Simplificaremos 10 veinticincoavos. Siempre se empieza viendo primero si ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2. El de abajo, por ejemplo, 25 entre 2 no se puede de forma exacta y eso lo sé porque no termina en cifra par. Basta que uno de ellos no tenga para no sacar. Ahora, entre 3, tampoco, ¿verdad? Por ejemplo, el 10 entre 3 no es una división exacta. ¿Entre 5? Sí, los dos se pueden porque para que se pueda entre 5 deben terminar en 0 o en 5 y sí se cumple. Así que a cada uno entre 5. 10 entre 5, 2. Abajo 25 entre 5, 5. ¿Se podrá seguir simplificando? Ya no, porque 5 acá entre el único número que lo puedes dividir de forma exacta es entre 5. Solo entre 5. Pero el de arriba, el 2, no se puede entre 5. Por eso ahí termina. 2 quintos es el resultado final.